Bienvenidos a Mordidito, pero qué gusto, qué espectáculo, qué emoción, eso es La Mordida del Espacio, desde enteras de las mejores noticias, el espectáculo local e internacional, qué pasión que yo les estoy flipando porque hoy tengo una invitada espectacular, de las mías, personales, de mis favoritas, yo la quiero, yo la amo con todo mi corazón, supuestamente, todos los que están aquí y todos los que están en su casa, por favor aplaudanle a Merlí. Está brava conmigo, pero yo te amo, bebé. ¿Cómo está, Chichi? Te perdono, te perdono, yo bien, mi amorito. El naranja te queda divino, ese color te queda espectacular para que sepas, espérate, ya me termino una vinta aquí rápido, subo un video que te vas compartiendo. Saluda a mis mordiditos y recordarle que tienen que darle like, suscribirse, compartirlo y lo más importante, ¿sabes qué? Gozárselo, porque este contenido se hace para ustedes, ese mismo contenido que sabe dar merlí. En las redes sociales, desde el momento que se anunció como señorita Panamá, es una cosa impresionante. Mira, yo creo que en estos últimos años, en estos últimos tiempos, la que más ha sufrido, y no digo sufrido tú, y digo sufrido como un contexto general, ha sufrido lo que tiene que ver la mala presión de las redes sociales, ha sido tú, Mer. Es impresionante que han pasado casi tres años desde tu reinado, y todavía sigues estando como en la mira por lo mismo. ¿No estás cansada de esto? Tres años escuchando todo el tiempo, ¿sabes? Ay, que el cuerpo, ay, que no sé qué, cuando hay tantas cosas que pasan. La gente como que no quiere pasar la página. Claro. Yo soy el día de hoy modelo full time, y creo que las personas como que no lo quieren aceptar, que el estándar de belleza ha cambiado, que las cosas de por sí han cambiado, y por más que a mí me dé pereza leer todo eso, o sea, saber también de que yo estoy haciendo como, no para sonar muy cliché ni muy miss, o sea, saber que yo conscientemente por mis redes sociales estoy haciendo ese cambio, o sea, es lo que necesito. No, ojo, y yo puedo entender de que de repente tú no busques leer los comentarios, o tú y lo ignores, pero en algún momento te tiene que llegar. No, y son en persona también. No puede ser, Mer en persona. O sea, los comentarios en persona son lo peor. Te has topado con personas que han pasado esa línea del respeto contigo. Sí, 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 definitivamente. O sea, yo voy a una tienda, por ejemplo, si yo compro mi vestido, soy talla S, yo voy y él me lo está vendiendo, sin saber, como que, o sea, me está mirando, me dice, pero tú no eres XL. No que ser XL ni nada de eso es malo, pero son comentarios así, que, o sea, al final la que sabe qué talla soy, soy yo. Si yo quiero apretarme en un XS, yo lo quiero hacer. Si soy un restaurante, he tenido personas, o sea, meseros que me dicen como que, segura que quieres comer tanto, o mejor pido una ensalada, o cositas así, que la verdad, siento que las personas a veces como que no saben dónde está la línea y no quieren respetarlo. Yo creo que lo bonito de esto, Mer, es cómo se transforma y cómo tú has sabido utilizarlo a favor, sino que te vuelves como un símbolo o una persona con gran cantidad de seguidores que sabe llevar esto o da un mensaje con esto. Hemos visto, por lo menos en tus redes sociales, este tema de la aceptación de las mujeres, que hay muchas mujeres que sufren este tema. Y cómo tú tratas de ser una voz para esto. Hablando de lo positivo, o cómo le has dado la vuelta, ¿podrías de repente dar los luces sobre eso? ¿Cómo te está yendo en este tema? Mira, la verdad, para mí ha sido un honor total que en Panamá y en varios otros países me reconozcan como una modelo, ya sea curvy, ya sea body positive, ya sea como sea. Ustedes eran como ella dijo curvy. Curvy, body positive. Pero todo eso para mí es un honor que me vean como de esa forma, porque al final del día, yo siempre lo he dicho con todo, con la xenofobia, con la gordura, con todo, todo, todo. Yo prefiero ser la persona que recibe los ataques que para que la próxima hermana o que para la próxima chica sea mucho más fácil. Porque yo sé que yo puedo aguantar todo eso. Y al final del día, si yo estoy modelando y esté gorda, la persona que me está llamando gorda detrás de la cámara no es el que está generando y no es la persona que está en una tarima modelando, ni en videos musicales, ni en nada de eso. Ni estar como a ninguno de los dos extremos, ni muy flaco, ni muy gordo, está bien. Y eso no lo defino yo, no lo defines tú, no lo defines tú. Lo define al final del día es un doctor. Que si tú no eres doctor, tú no tienes que estar opinando sobre el cuerpo de la gente, brode. Eres metido. Muchísimas gracias, Annie1406. Es algo con lo que yo he tenido que aprender tres años después de mi reinado. Es algo que yo manejo hoy en día bien, pero tú me conociste después del reinado. Después de que yo gané, yo no sabía manejar eso. O sea, yo estaba a punta de llorar. O sea, alguien me miraba la comida mal y yo lloraba. O sea, como ese trauma y arreglar eso en mi cabeza, o sea, fue trabajo duro. Bueno, ¿cuánto tiempo? Bueno, más de los tres años. Pero ¿qué tan difícil fue o tuviste una práctica o alguien te levantó? ¿O cómo puedes despertar para que ya no te hiciera daño a esto? ¿O solamente es cuestión de tiempo? De repente, si hay una persona, porque ojo, para que solamente no digan que la mordida hago chinche y jimento y no sé qué. Nosotros también tratamos de ayudar y darle una luz a las personas de esta forma. Que sirvan de ejemplo por personas que son influencers. Ahora sí, podemos utilizar la palabra influencer para que se vean reflejados y sepan cómo manejar estas situaciones. Mer, si hay alguien de su casa que está pasando por una incomodidad, que la persona le esté diciendo cosas, ¿cómo se manejan? ¿Qué sería lo efectivo? Mira, para mí, al final, lo que a mí más me costó fue entrar como en esa mentalidad de que soy yo contra, o sea, yo misma. Al final del día, si nadie me está pagando el gimnasio, nadie me está pagando la operación, nadie me está pagando la dieta, nadie me está pagando no sé qué, ellos no pueden opinar. Porque es muy fácil sentarte detrás de una computadora o hasta en persona, decirle a alguien qué hacer con su vida, pero tú no seguirlo o tú mandar y ya. Entonces, para mí, el consejo más grande que le pudiese dar a alguien es que sepan, o sea, que se escuchen a sí mismos. Si quieren comer un montón porque el cuerpo se lo está pidiendo, coman. Si no quieren comer, igual yo diría que al final del día no hay reemplazo para el doctor, no hay reemplazo para el nutricionista y todo eso. Eso sería el punto número uno. Pero en términos de body positivity y amor propio. Body positivity. Body positivity y amor propio y todo eso. Decidir y mentalizarte de que en la vida estás tú y te tienes que cuidar y te tienes que amar tú porque no puedes dejar, o sea, que todo lo demás se... ¿Cómo se dice en español? Como que slides off. Slides off. Slides off. Señores, es en ver la señorita Panamá de hace tres años de No Se Duro. ¿Ya tú se acabó el contrato que tú tenías con la organización? Sí. Cambiaron de organización, bella. Vamos a hablar de eso. Yo sabía que venía eso. Definitivamente, había muchas cosas a las que yo no estuve de acuerdo, pero en lo personal... No sé. ¡Hugo! ¡No! Yo esperaba a que la organización fuese como, o sea, si voy a representar yo al país y estoy representando a una organización, que la organización fuese mi fuente de apoyo más grande. Y no fue así. 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 ¡Gracias!